La primera reunión del año, nos conocimos con los demás centro de alumnos, vimos las dificultades que los demás tienen. Por supuesto que nosotros tenemos problemas muy dispersos en relación a ello, pero en general quedamos contentos, esperando también una próxima reunión con el rector. Finalmente el vice-rector pudo responder todas nuestras dudas, quedamos bastante contentos, felices. En este espacio es cuando nos podemos conocer como centro de alumnos de diversas carreras y además tener una cercanía con lo que es el vice-rector y entregar nuestras ideas y que él nos escuche y nos dé una respuesta y que en el fondo nos dé una confianza de que nuestras ideas van a ser escuchadas. Gracias. Gracias.